Música Esta mañana, Sebastián Frankis, concejal socialista de la oposición en el Ayuntamiento Capitalino, ha convocado a los medios para informar sobre la presentación de un recurso de reposición presentado esta misma mañana en el registro de las oficinas municipales contra el acuerdo adoptado en el último Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 25 de enero de modificar el día de celebración de los Plenos Capitalinos del viernes al miércoles, aludiendo a motivos de operatividad, ya que de esta forma se agilizarían los trámites administrativos de los acuerdos adoptados en las sesiones parlamentarias. Frankis denuncia que esa modificación no tiene carácter de urgencia para incluir en el orden del día del Pleno del pasado 25 de enero sin previa consulta. Afirma que el señor Cardona pisotea los derechos de los concejales de la oposición, ya que el pasado mes de noviembre el Pleno acordó por unanimidad el calendario de sesiones a celebrar en el año 2013, todas ellas los viernes, a excepción de Semana Santa y Navidad. Sabe el señor Cardona que esta repentina decisión crea conflicto entre los miembros de la oposición que no tienen dedicación exclusiva, que realizan otra actividad profesional y que cuadran sus horarios para asistir a los plenos los viernes, como siempre se ha hecho. Frankis es contundente cuando dice que el señor Cardona no le gusta gobernar con oposición, pero él le recuerda que esto es democracia. Asistencia a esta rueda de prensa, que el motivo de la misma es como ya habíamos anunciado hace algunos días atrás, es que hemos presentado esta mañana a primera hora en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un recurso de reposición en contra del acuerdo adoptado del pasado Pleno por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del cambio del calendario de las sesiones de los plenos. Como recordarán ustedes, el pasado mes de enero, el alcalde introduce un nuevo punto en el orden del día sin justificar para nada la urgencia, sin ni siquiera comentarlo con su propio grupo, introduce un punto en el orden del día que lo que recoge ese punto era cambiar los plenos desde los viernes, que quiero recordar, se vienen celebrando de las palmas de Gran Canaria desde que estamos en democracia, todos los alcaldes hasta el día de hoy, tanto del Partido Socialista, Nacionalista, como el Partido Popular, han establecido que los plenos sean los viernes, que es un acuerdo de todos, porque como ocurre en la mayoría de los ayuntamientos de España, por no decir en todos los ayuntamientos de España, pues el señor Cardona lleva esta propuesta modificando el orden de las sesiones de pleno. Hemos presentado por este recurso y hemos venido denunciando en el Ayuntamiento en los últimos tiempos que el alcalde hace todo lo contrario de lo que es la obligación legal le asiste, que es hacer cumplir con la legalidad vigente. Y todos los plenos, y cada vez con más frecuencia, están continuamente llevando asuntos de urgencia en muchos de ellos sin justificar esta urgencia. Pero en este caso, no solo no está justificada, sino además ni siquiera está justificada por escrito como así es obligación a la hora de llevar un asunto a un pleno municipal. Hemos pedido al alcalde una certificación de la urgencia, que hasta el día de hoy no nos ha sido entregada, donde se motiva por escrito la urgencia. La única que conocemos, la que explicaron en el pleno, es precisamente que lo hacen con la idea de adelantar y agilizar los trámites administrativos. Es absolutamente falso. Una vez más, Cardona miente. Y lo hace sin ponerse colorado. Solo por citar un ejemplo. En este mes de febrero, que es cuando intentan aplicar esta medida, justo en este mes, lo que se produce es todo lo contrario. El pleno se retrasa una semana de lo que estaba previsto. En vez de adelantarla, que era el propósito de la medida, lo que ocurre es que se retrasa una semana, con lo cual se demuestra la falsedad y la mentira en la que está historiado el señor Cardona. Porque además de no cumplir con los procedimientos reglamentarios y obligatorios que tiene que tener un ayuntamiento, que diría del pasado por la Junta de Portavoces, que es la encargada de diseñar y de celebrar y celebrar y diseñar el calendario de los plenos durante todo un año, como se hizo en el pasado mes de noviembre. Se acordó un plan de sesiones para este año 2013, donde se producían algunas modificaciones, una respecto a que el pleno coincidía con la Semana Santa y otra respecto a las Navidades. Solo esas variaciones han habido. Y fue en el mes de noviembre, ¿por qué esta ocurrencia de cambiar los plenos? A última hora. Y justificamos este recurso de reposición porque consideramos claramente que es un despido de poder de Cardona. Absolutamente un despido de poder. Porque, miren, se hace a conciencia que hay determinados concejales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que saben que esos días tienen otras obligaciones de actividad pública. Lo saben. Y a pesar de eso, lo establece justo el miércoles. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo al principio del mandato municipal, cuando tenía una diputada que era miembro del Gobierno y que estuvo cuatro meses al miembro del Gobierno? ¿O por qué no la ha hecho anteriormente? El señor Cardona, como se ha ido demostrando en los últimos tiempos, carece cada vez más de práctica democrática. Tiene la mala formación de haber dedicados a la política, ya lleva 12 años dedicado a la política, entre el tiempo que estuvo la anterior y en estos momentos, dedicado solo y exclusivamente pisando moquetas y utilizando coches oficiales. No ha sido capaz de también trabajar en la política desde la oposición, como han hecho otros compañeros de su partido. La medida de Cardona es una medida antidemocrática, que no respeta las reglas democráticas en una sociedad civilizada como la nuestra. Demuestra su capacidad y su dimensión como dirigente político. Uno está cansado de dirigentes de cartón de piedra que solo miran a lo que va a ocurrir mañana, que solo está pensando cómo tomar medidas para impedir que una fuerza política o que fuerzas políticas en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ejerzan la labor y su responsabilidad de estar en la oposición, porque no tiene ninguna otra medida. Esta iniciativa ha partido a raíz de una denuncia que hicimos esa misma semana, denunciando las continuas ausencias del señor Sabroso, que por cierto, no son 107, que ya llevamos 109, porque vino al pleno y al día siguiente se fue, ese fin de semana fuera de la ciudad, el decreto que hemos conocido hace algunos días, llevamos 109, ante esa denuncia, donde le pedíamos que presentara su declaración y que además presentara la compatibilidad, la respuesta del alcalde en vez de cumplir con su obligación es cambiar el orden del día de los plenos, el orden de celebración de los plenos. Miren, yo, como ya he anunciado hace algunos días atrás, he comunicado a mi partido y a mi grupo mi voluntad de presentar a final de mes la dimisión como secretario, como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para dedicarme especialmente a la labor de diputado. Una decisión adoptada, tomada, conocida por la dirección del partido, conocida además por el señor Cardona y por tanto que estaba previsto hacerla en los próximos meses. He querido adelantar la decisión porque he querido dejar claro a la ciudadanía de que el recurso que estamos planteando hoy no tiene nada que ver con eso. No estamos planteando un recurso para uno instalarse o mantener su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria porque era una decisión ya adoptada y lo que he hecho es adelantarla para que no se confundiera un debate con otro. ¿Por qué esta medida, y lo sabe el señor Cardona, afectan a personas, especialmente de nuestro grupo, pero también de nuestro grupo político que no tienen dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que programan su actividad profesional a lo largo del año? Hay personas que han programado su responsabilidad profesional dando clases en la universidad, en los institutos y ya han compartido esas horas con otros compañeros de trabajo y lo hacen un año antes en base al acuerdo que se adquirió hace algunos meses atrás. Y el alcalde cambia todas esas reglas de juego de un plomazo, sin hablar con nadie y lógicamente provoca un conflicto a muchos compañeros que no tienen una dedicación exclusiva al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que trabajan, tienen otra dedicación profesional y que lógicamente sus horarios dependen del acuerdo de otras personas en sus facultades o en sus institutos o en sus colegios o en otra actividad profesional. Y todo eso lo cambia el alcalde consciente de que va a poner dificultades a la hora que la oposición ejerza su responsabilidad democrática que es su obligación en un Ayuntamiento como el nuestro. Y queremos denunciar esto. Primero, para que suspender el acuerdo y no se lleve a cabo en este pleno. Y segundo, para que el Ayuntamiento lógicamente no descartamos ninguna otra iniciativa más. Vamos inicialmente por la vía del recurso de la oposición pero no descartamos otras iniciativas decidir adelante con esta iniciativa porque consideramos que se pisotea los derechos de los concejales de la oposición para ejercer la labor de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya sé que al señor Cardona no le gusta que haya oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pero eso es democracia. Eso es democracia. El acabar con la oposición en los ayuntamientos significa otra cosa. Y él lo sabe muy bien lo que significa. Pero eso es democracia. Hay un gobierno y una oposición que tiene que llevar a cabo su trabajo. Esa es la democracia. Y esa es la transparencia. No colocar un canal de televisión que por cierto creo que lo van a llamar Cardona Televisión porque lo único que aparece en el canal de televisión es el señor Cardona que además pagamos todos los ciudadanos. La transparencia a facilitar es cumplir con la legalidad. No estamos pidiendo nada extraordinario sino que se cumpla con la legalidad como se ha cumplido como se ha hecho en los últimos 30 años en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Miren, siempre en este ayuntamiento ha habido concejales que han tenido responsabilidades en otros ámbitos. Ha habido senadores, ha habido diputados de unos y de otros partidos. Nunca. A nadie se le ha pasado por la cabeza cambiar los plenos para que haya un concejal que tiene otra actividad pública no pueda asistir o un concejal que tenga un compromiso laboral y que no puede cambiar los días no pueda asistir a un pleno. sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Siempre se han facilitado las cosas para que todo el mundo en su responsabilidad pública pueda ejercer sus competencias que en este caso que nos han dado a nosotros los ciudadanos que es de controlar el gobierno y estar en la oposición. Y el señor Cartona se quiere quitar todo eso de un plumazo porque, insisto, no tiene ninguna justificación jurídica. Y la burla que han hecho justificando que quieren adelantar los procesos administrativos se ha demostrado este mes que lo que hace es retrasarlo una semana más. Y porque el ayuntamiento porque todos los ayuntamientos de España están previstos que si hay un asunto urgente que tratar está el procedimiento de urgencia y extraordinario como el ayuntamiento utilizó hace escasamente un mes al convocar un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos y la plantilla municipal el pasado mes de diciembre. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿A quién quiere engañar? El señor Cartona no va a oír mi voz más en el ayuntamiento de Las Palmas de Bancanera en su salón de pleno. Eso sí va a ocurrir pero va a ocurrir por voluntad personal. Insisto, hay muchos delegados y concejales y senadores en el ayuntamiento de Las Palmas de Bancanera que han sido diputados o senadores y concejales y es verdad que ninguno de ellos habían dimitido para compatibilizar exclusivamente una actividad. Ninguno. Y en este caso quiero insistir que mi decisión es precisamente porque la tenía hablada y pactada con el Partido Socialista nada tiene que ver con la decisión del señor Cartona. de las Palmas de Bancanera y también no es ¿sabes? CC por Antarctica Films Argentina